bienvenidos de SPARK CRIPTO a un nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar cómo estoy ganando 500 dólares por hora y he generado 1.500 dólares y voy a mostrar la prueba de pago hoy día 30 de septiembre actualizando en mi cuenta de Binance voy a recibir 1.500 dólares de esta página y si todavía no estás en esta web no pierdes la oportunidad además estar regalando un bono de 10 dólares con tu primer depósito mínimo de 10 dólares hace dos días 28 de septiembre realice una inversión de 300 dólares en este plan que nos paga 100 por ciento por hora amigos he depositado 300 con lo cual me han pagado 300 dólares por hora y en 5 horas lo que dura este plan el plan de 100 por ciento por hora ganamos 500 por ciento en 5 horas en 60 minutos recupera tu inversión he invertido 300 durante 5 horas me genera 1.500 así de fácil pues voy a mostrarles la prueba de pago en mi cuenta de binance para eso nos vamos acá en mi cuenta de capital cripto y les voy a mostrar paso a paso pues bien la página está en inglés pero puede traducir español muy fácil tenemos traductor también tenemos soporte telegram whatsapp por si tienes cualquier duda pongamos traducir español que automáticamente la página se pone español muy sencillo muy fácil entender muy dinámica intuitiva esta página y obviamente confiable aquí tenemos amigos en este menú si pinchamos en este menú de historia os voy a mostrar para que veáis que increíble he depositado aquí en el día 28 de septiembre que aquí tenemos amigos las ganancias me ha generado por inversión de 300 5 ganancias de 300 sumando 300 más 300 600 más 300 900 más 300 1200 y más 300 1500 dólares invirtiendo 300 me genera 300 por hora y ojo ese saldo está aquí en mi cuenta y es lo que voy a retirar ahora mismo para mostrar la prueba de pago mucha gente está esperando que comparte a prueba de pago comprobantes de retiro para invertir en la página pues aquí tenéis el saldo que voy a retirar mi contra minas y eso menos la captura de pantalla vale es mi cuenta real de acuerdo pues bien para retirar es muy sencillo tenemos que poner la billetera en el apartado de ajustes yo la tengo agregada yo retiro por el sdt pero hay más de 10 metros de pago vino se tiene un light coin que tengo agregada mi billetera y listo una vez que tenemos agregada la billetera y nada pues tenemos que clicar acá en el retiro de fondos aquí podéis ver sal disponible por los retiros las ganancias que he realizado mi último depósito de 300 me ha generado 1500 así que vamos a clicar acá en el botón de retiro de fondos en este botón y ahora con muy fácil vamos a seleccionar donde tenemos el saldo yo tengo en usb test aquí podéis ver no hay ningún retiro pendiente la plataforma está pagando todo perfectamente 100% todo funcionando a la perfección así que agrego el monto de 1500 dólares fijaros bien amigos porque no estoy haciendo ninguna trampa para que veáis que todo esto es muy real y ahora pinchamos en pedido y una vez que pinchamos aquí revisemos que esté todo correcto el importe de la billetera y nada pinchamos en confirmar retiro de 1500 dólares y automáticamente el pago se me va a enviar a dinas amigos cuando alguien les dice que está ganando dinero por internet es muy importante que os fijéis en un dato nos vamos a la historia de retiro si yo estoy cobrando 1500 dólares hay una manera de ver si este pago es real nos vamos acá al apartado de retiros y fijaros bien tiene que aparecer un código de identificación de prueba de retiro y aquí amigos podéis ver 30 de septiembre que no me deja mentir el comprobante del lote de retiro ya aparece procesado y el pago está completado en este motivo los 1500 dólares en este momento tiene que estar ya en mi cuenta ya que aparece 1500 dólares último retiro y ahora nos vamos a miras podéis fijar el saldo que tengo pinchamos en actualizar la cuenta de minas de mi cuenta de cripto y mirar el pago ya ha llegado entonces acaba de recibir 1500 dólares si nos vamos a historial de transacciones acá en este apartado os voy a mostrar el pago acá completado pues aquí lo tenemos 1500 dólares que ya estamos 30 de septiembre podéis ver que es un pago real 1500 dólares así que los que preguntáis siempre en los comentarios realmente pagan realmente eso es real pues más real que esto solamente imposible vale imposible y aquí tenemos el código hash de transacción si pinchamos aquí nos va a mostrar el pago incluso en blogs en pues aquí podéis fijaros hace nada mira hace de seis minutos que se ha enviado este pago o sea que es un pago muy recién incluso aparece en blogs en completado o sea lo podéis de verdad mira completado 1500 dólares así que amigos aquí está la prueba de pago pues bien sea la primera vez que estás viendo un vídeo de capital cripto volveré a hablar sobre esta página de los planes de inversión aquí amigos tenemos sus planes de inversión ya casi 40 mil dólares invertido y la página que ha pagado el 21 mil dólares aquí tenemos los planes de inversión ya sabéis que ganas un bono de 10 dólares por hacer al menos un depósito de 10 dólares así que si depositas 10 inicias con 20 vale por los planes de inversión empezando con el paquete básico ganas lo que es 5 por ciento por hora si inviertes 10 vas a tener 20 con el bono incluido vale así que si inviertes 10 vas a iniciar con 20 está súper pero inversión de 10 en realidad tendrás 20 de saldo para invertir y obtendrás un retorno de 30 pasamos al plan básico este plan está muy bueno también se paga 10 por ciento por hora es verdad que este plan mínimo de inversión es 20 dólares así que si depositas 20 tendrás 30 junto con el bonos de bienvenida pues 30 dólares de inversión invirtiendo 20 tendrás 3 dólares por hora durante 24 horas habrás ganado lo que es pues mira aquí lo tenéis vale mira voy a poner aquí otra vez 30 dólares 72 dólares entra sólo 24 horas a cada hora vas a poder retirar tus ganancias luego tenemos el plan principiante una inversión mínima de 50 gana 40 por ciento por hora durante 10 horas que son 400 por ciento invertido 50 tendrás más 10 de bonos con un saldo total de 60 ganarás 24 por hora en tres horas recuperas toda tu inversión y en tan sólo 10 horas lo que dura este paquete ganarás 240 por invertir 50 vale hoy volver a invertir en el plan que paga 100 por ciento por hora durante cinco horas lo que dura este plan está brutal por qué motivo de apostando al menos 100 dólares ganas 100 dólares por hora y es mejor porque vas a apostar 100 y tendrás 110 de saldo para invertir así que en realidad tu paquete de 100 se convierte en 110 con lo cual ganarás en una hora más de lo que has invertido en una hora habrás ganado 110 dólares y en cinco horas mira bien lo que vas a ganar 150 dólares ok por invertir 100 dólares hoy voy a invertir 500 dólares yo confío mucho en esta plataforma vale yo invertido 100 en la primera inversión 300 en la segunda y hoy es la tercera inversión invertiré 500 dólares no me dan bonos porque el bonos es solamente para la primera inversión vale pero está súper y retirar 1500 así que seguiré reinvertiendo voy a apostar 500 con lo cual en una hora habré recuperado 500 dólares y también por invertir 500 voy a generar 2500 dólares en tan sólo cinco horas para hacer un depósito muy fácil te registra tienes el link de registro en la descripción vale y aquí tenemos pues nuestra cuenta para hacer depósito muy fácil clicamos aquí en este botón hacer un depósito así de fácil seguir los pasos para que no tengas ninguna duda a la hora de depositar clicamos en hacer un depósito nos va a salir un código captcha eso es por seguridad no pasa nada vale siempre pasa esto para que no haya ningún hackeo en la página es por seguridad de nuestros fondos y de la empresa vale pues aquí amigos tenemos los planes la gente me está preguntando pero como seleccionó un plan si no se invertir a más que 10 dólares el mínimo seleccionas el primer plan vale pinchas aquí seleccionar plan ahora si vas a invertir 22 dólares al plan de 10 por ciento vale pinchas aquí seleccionar plan en este botón vale tienes que pinchar si vas a invertir al plan de 40 por ciento por hora que tienes que apostar a menos 50 dólares seleccionas este plan pinchamos acá yo voy a depositar otra vez en el plan de 100 por ciento lo recomiendo es confiable así que no tengas ningún problema de invertir en este plan en una hora recuperas tu inversión seleccionamos este plan pinchamos acá seleccionamos el mato de pago desde un procesador externo porque no tengo saldo para invertir si quieres re invertir desde la cuenta sería para acá vale pero yo voy a invertir desde minas otra vez puedes invertir desde cualquier wallet ojo me preguntan si hay que tener referidos para cobrar no hay que tener referido y tampoco nos cobran ninguna comisión así que no lo aclaro seleccionó la red en mi caso vs dt tú puedes apostar por bitcoin pero tiene un light coin lo que queráis de mejor yo voy a apostar otra vez que en este caso son 500 dólares vale agregamos el monto en este apartado y listo aplicamos acá en depositar pinchamos acá copiar la billetera damos clic en copiar copiamos la wallet y entramos en nuestra cuenta de cripto para transferir aquí tenemos una 7 acá pegamos la billetera de la plataforma seleccionamos el tipo de red y acá agregamos el importe que sería 500 pero pondré 501 porque minas me quito un dólar de comisión y ahora aplicamos en retirar tenemos clic en continuar desde la billetera acá está correcta en la misma billetera que la plataforma y pinchamos en retirar vale excelente acabo de enviar 500 dólares a la plataforma de capital cripto una vez que enviamos el saldo la transferencia pinchamos acá aceptar aquí vas a ver la transferencia vale vamos al apartado de historia para que veáis que estoy realmente transfiriendo historia de transacciones y aquí amigos vas a tener en tu historial de retiro la transferencia que acaba de realizar ojo aquí retirado 500 dólares en la fecha 30 de septiembre tenemos que copiar el año de transacción o el taxi o el código de transacción como queréis llamar o el hash y copiamos este numerito que aparece por acá vale le damos clic en copiar a este número vale que está por aquí aquí podéis ver le damos clic en copiar entramos acá y pegamos este código para que nos active la inversión pegamos este código y le damos clic en guardar y automáticamente me van a activar una inversión de 500 dólares excelente ya me aparece en el panel 500 dólares de inversión acá se puede ver perfectamente verdad esos 500 dólares están activados si nos vamos al apartado de depuestos activos en este botón también se puede ver la inversión que acabo de realizar vale así que todo funcionando a la perfección amigos se puede ver perfectamente que la plataforma todo es automático los retiros los depuestos vale la pena empezar regístrate haga su primera inversión empieza a ganar dinero hoy mismo porque la plataforma está la mejor de todas saludos y hasta la próxima chao chao